Con el Joker. A mí me gustó un montón Parásito. Parásito. Porque la actuación de Joaquín Phoenix me pareció increíble ese chabón. No sé por qué hay algo del cine como que tiene que ver oriental que yo me llame, pongo de otra forma, esto va a tener otro tiempo, van a ser cosas que te dejan algún mensaje, son una familia que necesitan guita. Porque hay algo de eso que también me remite acá, como... me hace acordar mucho a los dueños por el momento, hay algo que se parecía a los dueños en otro nivel. Parásito me encantaría que gane, pero por los dueños. Todd Phillips. Me parece que el director de Parásito. Martín Escorcese, el director este, haber remado con esos tres monstruos, porque las actuaciones de esos tres hombres, es impresionante. Manejar tres egos distintos y a un nivel de actuación insuperable, que ese director merece el Oscar. La de Mujercita, ¿qué es la que vi? Es que de esas creo que la única que vi fue Historia de un matrimonio. Y me parece que está buena la actuación de ella. Bueno, la de Mujercita. Me parecía así como que tenía, era muy creíble, muy creíble. Y además que el personaje era muy hermoso, salvo por el... ¿por qué se casa al final? Me encantó la... así como que la vi como una metáfora o muy pérfuma, porque me gusta el teatro, esa escena en que ella escribe con las velas y desparrama toda hoja por hoja en el altillo. Ay, era un... es como ver un poema esa noche. Te pones en la cara de ella y es como que te lleva a algo pochocler o como algo de ese. Es como que maneja dos... esos dos tipos de actuación, este... o varios tipos de actuación. Entonces como que te abre un poco, no sé si tanto, pero abanicos para tomar de la actuación y es lindo eso. Está bueno. Joaquín Phoenix. Es la actuación de él, obvio, de acá a la China. Un actor que tiene... que puede manejar un arco expresivo que es increíble. De verdad increíble, es un dulce. Tiene como niveles de comedia que son alucinantes. Puede ser un perverso. Y... Y me pareció muy... es muy humano. Me pareció muy humana su construcción. La película es él. Es toda él, él... Pues sí, este hombre como... Cómo se transforma... Esa humanidad que él trata de tener y... Y llegar a ese dolor y a descubrir verdades... De su propia madre... Y cómo él lo actúa, el dolor. Para mí el ganador es él. Me pareció muy bueno. Él maneja montones de estados de actuación, como registro, hace como mínimas cositas. Parece que se metió todo el pasado del personaje en el cuerpo y es eso, digamos, el Joker. Ok? Y... Y...